¡Hola! Es la hora de jugar y en Halloween adivinar. ¿Listos? ¡Tres, dos, uno, ya! Es un monstruo grande y fuerte. Su piel es de color verde. Y aunque no te lo creas, es amistoso con la gente. Tiene tornillos en el cuello. Y cicatrices, dice el cuento. Porque un doctor lo hizo usando partes de otros cuerpos. ¿Sabes quién es? ¡Sí! Es el monstruo de Frankenstein. ¡Muy bien! ¡Lo has hecho genial! ¡Feliz Halloween! ¡Hasta la próxima!